Para mí, para mí, todavía no tengo nietos, pero un día como para mis futuras generaciones porque esto es historia y queremos ser parte de eso. Es un momento que cambia la vida de muchas personas. Mira a todos los que están hablando, estas son vidas que fueron cambiadas, el vecindario, la política, el mundo. No fue lo que le pasó a Nueva York, fue lo que le pasó al mundo. Me siento tan triste y no conocíamos a nadie. ¿Qué serán las personas que de verdad perdieron a alguien aquí? Es bueno que los que quedan creciendo sepan qué pasó aquí, que nunca nos olvidemos de esto para estar todos juntos y levantarnos de todo lo que hemos pasado aquí. Vengo a recordar a todos los, muchos paisanos que también fallecieron aquí. Yo creo que las heridas nunca van a sonar, siempre van a quedar ahí, pero es un día para recordarlos y rendirles tributo a todos los que aparecieron aquí. Pues hombre, recordar la gente, la tristeza que tiene todavía Nueva York después de 10 años, le da uno tristeza y esperar que no vuelva a pasar todo eso.